Ahí voy, dime lo que es la que hay mi gente, si están buscando la forma de conseguir la segunda asignatura del profesor Sharp, que tienes que comprar la poción de invisibilidad y el Thunderbrew, va otra vez donde J.Pippin en Hogsmeade. ¿Qué voy a hacer para ti hoy? Esta es la última abajo, es la violeta y esta que es blanca, como si fuera un lazo o algo encima de oro. A wise decision, thank you. I hope to see you again, farewell for now. Listo, eso es todo, misión completada. Si quieren lo hago ahora mismo, es más fácil. No sé si, la Thunderbrew Potion, tienes que usarla contra enemigos. Toma nota en eso, es contra algún enemigo, si acaso. Nada, los dejo con un texto, suscribanse, dejen sus likes, se los espero en los comentarios y nada, los vemos en el próximo.